Falta cada vez menos para el Clásico Nacional Femenil y en rayadas fue el momento de atender a los medios. Hubo el famoso Media Day en la previa de cada encuentro ante Tigres, entrevistas exclusivas, zona mixta y la palabra de la entrenadora, Eva Espejo, la primer mujer en dirigir el Clásico Nacional Femenil. El mensaje que baja Eva es que más allá de ganar o perder, el objetivo de este torneo no cambia, no es más que un partido. Ir a jugar a un universitario al 70% obviamente que tendrá ese plus que otros partidos no tienen. Obviamente después habló Eva, como les mencionaba, ganar o perder no cambia mucho. La felicidad obviamente de ser la primer mujer en dirigir este tipo de partidos y lo especial que es siempre enfrentar a Tigres en el cual dijo que ante estos equipos hay que hacer un partido perfecto. Yo los invito a ver todo lo que pasó en este Día de Medios en las redes sociales de 11diagro.mx, 11diagro.com El reporte desde el estadio BBVA con Matías Giraude.